Aunque me llames Aunque vayamos al cine Aunque reclames Aunque ese amor no camine Aunque desplanes Yo, yo lo siento Si casi nada quedó Fue solo un cuento Fue nuestra historia de amor Y no te voy a decir Si fue lo mejor Pues Yo solo quiero saber Lo que puede dar certo No tengo tiempo a perder Yo solo quiero saber lo que puede dar 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 lo que debe dar lo que puede 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 Yo, yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento Fue nuestra historia de amor, y no te voy a decir, si fue lo mejor Pues... Ya no se encontrarán mis ojos en tus ojos, ya no se enruzará junto a ti mi dolor Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada Y hacia donde caminas llevará mi dolor Fui tuyo, fuiste mía, que más juntos hicimos Un recuerdo de la ruta, donde el amor pasó Fui tuyo, fuiste mía, tú serás el que te amo El que con quien tuve harto, lo que he sembrado yo Yo me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste Vengo de tus brazos, no sé hasta donde voy Desde tu corazón, me dice adiós de un niño Y yo le digo adiós Yo solo quiero saber lo que puedes hacer tú No tengo tiempo a perder Yo solo quiero saber lo que puedes hacer tú No tengo tiempo a perder Yo solo quiero saber lo que puedes hacer tú No tengo tiempo a perder